Vamos aquí otra vez con la abuela, porque ya es famosa la abuela. Claro. La abuela ya tiene ya un caché, ya tiene una fama, ya me va a pedir dos mil euros por programa, como esa abuela de luz, ¿no?, abuelilla. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, te vamos a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿echas de menos la peseta, abuela? ¿Qué te gusta más, la peseta o el euro? Me gustaba más la peseta. Sí. La cosa que ya no me acuerdo mucho... Sí. No quiero una peseta ni... Sí. ¿Y las perruquillas las echas de menos? Las perrucas, las perrucas, las perrillas. Las perras, sí. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Te gustaba más la época de la peseta o la del euro? La de la peseta. Era más bonita, ¿no? No se ha fastidiado. ¿Has sido más feliz tú con la peseta, abuela? Me he entendido mejor. Te has entendido mejor. He sabido siempre lo que tengo. ¿Ahora no sabes lo que tienes? No. ¿No? Ahora no puedo ir al mercado. Sí. 150 euros. ¿Y con la sensación de que te están timando? Más o menos, ¿no? Por supuesto. Como un chino, ¿no, abuela? Bueno, muy bien. ¿Y cuál ha sido tu última película que viste en el cine? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Tiburón? ¿Tiburón 1? Madre mía. O sea, un estreno hace bien poco, ¿no? Fui con el David. Sí. La Carmi y yo. Ya. Bueno, pero, jolines, pero de eso hace mucho. Entonces no has vuelto al cine, abuela. Nada. Pero el cine te gusta, ¿no? Por lo menos cuarenta y tantos años hace. Madre mía. O sea, que fuiste cuando... Tenía el David cinco años. O sea, entonces, el cine que costaba, 30 pesetas, 50 pesetas, por ahí, ¿no? Pues yo creo que costara más. Claro, poquito. Pero para trabajar toda la semana un hombre... Claro. Mil pesetas. Mil pesetas. Eso es lo que ganaba un trabajador a la semana. No, no llegaba a las mil pesetas. Al mes. Casi al mes, sí. Mil pesetas al mes. O sea, seis euros. Sí, sí. Fíjate. Joder. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Y no quieres volver a... Y las mujeres iban a trabajar porque... Veinte pesetas a la hora. Veinte pesetas a la hora. Madre mía. Pues un poco más que lo que pagan ahora. Si hagas tres horas... Ya. Pues fíjate. Joder. Madre mía, abuela. Bueno, muy bien. Y otra pregunta, bolilla. ¿Tú crees en los espíritus? ¿Tú crees que eso existe o no? ¿Espíritus? Sí, los muertos que vienen a visitarnos, eso. ¿Tú crees que ocurre eso? Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, sí. Porque a veces están... Si es que sí, algunas veces es que existen, ¿no? No lo sé. ¿No? ¿A ti te ha pasado alguna cosa rara de esas? ¿Con los espíritus? ¿Con algo que tú crees? No sé. Y la buena tala. En casa después de morirte. Bueno, pero entonces existen, ¿no? Entonces sí. Claro. Bueno, bueno. ¿Y eso te da miedo, abuela? No, he dado la luz. Y he dicho, si eres un alma del otro mundo, dime lo que viene. Claro. ¿Y qué te han contestado? Nada. Nada. Nada, nada. Bueno. Nada de nada. Pero bueno, eso es porque los espíritus no pueden hablar, ¿no, abuela? ¿Qué? Eso es porque los espíritus no pueden hablar. Claro. Claro, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, ¿y nos puedes explicar, abuela, qué es eso de una zorruneta? ¿Qué es eso de la zorruneta? ¿De qué? Una zorruneta. ¿Furgoneta? No, zorruneta. Eso yo no lo sé lo que es. Sí, hombre, que es una zorruna. Ah, ¿una zorrilla? Una zorrilla. ¿Eso qué es? Pues una pergala. Una pergala. Abuela, mirad, qué palabrejas. ¿Pero eso y eso qué es? Una pergala. Una pergala. Bueno, o sea, una mujer ligerilla. Sí. ¿Y tú eso cómo lo ves? Bien, mal. Las mujeres ligerillas, cómo son buenas, malas. ¿Cómo lo vemos? Hombre, yo lo veo... En una prostituta lo veo bien, pero en una chica que quiere ser destacada a la gente, que la vean... O que la respeten un poco mal, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Y has montado alguna vez en avión, abuela? Sí. ¿Sí? ¿Te da miedo el avión? A mí no. ¿No? Eres valiente, ¿no? Sí. El abuelo, la Mari, el abuelo. Bueno, ¿y te da miedo o no? No. No te da miedo. Tú eres valiente con eso, ¿no? Y va yo más chula con 8. Toma ya. Hablando ahí con el piloto, ¿no? No, no. Dale aquí, dale allí. No, no. Claro. Ni lo vi el piloto. Pero entonces, ¿cuántas veces se ha montado un avión? Pocas, ¿no? Una. Una. Bueno, y ya está ahí con eso. Una experiencia muy bonita, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó mucho. ¿Te gustó flotar en el aire, no, abuela? Sí, sí, sí. Y me asomaba por la ventanilla. Anda, qué bien, bueno. Pero hay que estar así, mira nada. ¿Y abrías la ventanilla para ver...? No. No, eso no. Eso no. Eso no, ya da miedo, ¿no? Tú sabes a la velocidad que va un avión, ¿no, abuela? No. A mil kilómetros por hora. Mil kilómetros por hora. Mil kilómetros por hora va un avión. O sea, impresionante. Bueno, y ya para terminar, abuela, ¿te gusta el fútbol? No. No, ¿no? ¿Te aburre el fútbol? Sí. ¿Sí? No es una cosa que suelas ver, ¿no? No, no. No soy futbolista. No eres futbolera, ni te gusta la liga, ni ves programas, ni nada. Es muy rollo, ¿no? Me ha aburrido, ¿no, abuela? Hombre, porque le gusta. Ya. Lo ves bien, como yo cuando te pongo una novela. ¿Te gusta Sálvame de Lux, no, abuela? ¿Qué? Sálvame de Lux, te gusta. Ah, bueno. Eso me gusta mucho, sí. ¿Te gusta? ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va el paquirín, por ejemplo? ¿Para qué río? Sí. Pues no lo sé. Pues no, no lo saben, pero... No, ahí no hablan nada de paquirín. No, ahora, ¿qué es de lo que más hablan? ¿De qué están hablando ahora? Del hijo de Matamoros. ¿Y qué pasa con él? Que su mujer ha ido a... A... A Gran Hermano. A Gran Hermano. Sí. Y se ha liado con uno. Al Gran Marrano. Se ha liado con uno. ¿Pero quién, el hijo? La mujer. La mujer. Ay, la hostia. ¿Estando casada? Del hijo de Matamoros. Ay, la hostia. Y no hace un año que se ha casado. Bueno, y ya está poniendo ahí los pitones, los cuernos. Qué divertido. Salió ahí con uno que se da ya muy ignorante. Sí. Y el otro un pisillo que quiere la fama. Sí. Y ahí... Ya, un picha ligera, ¿no? Se puede decir, ¿no? O ella. Bueno, ¿y un chascarrillo para terminar? Para finalizar. Pues hoy lo he aprendido. A ver, ¿cuál es? Le da Dios pan al que no tiene dientes. Le da Dios pan a quien no tiene dientes. ¿Y eso qué quiere decir, abuela? Porque Dios le da pan al que no tiene dientes. Ya, pero eso es una metáfora. ¿Pero eso qué quiere decir? Yo lo he aprendido hoy. Sí. Bueno, ¿y dónde lo has escuchado? En la tele. Anda, la hostia. En el programa ese que me decías tú de un señor que decía refranes, ¿no? No, 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 no. No, eso es muy antiguo, ¿no? Bueno, eso no estará ese hombre. Claro, estará muerto ya, ¿no? Comió por los gusanos. Era en el año 70 cuando vinimos. Madre mía, se está creando malvas hace ya mucho tiempo. Claro. Bueno, bueno. Y otro más, otro chascarrillo tuyo que quieras contar. Es el espacio chascarrillo el que tienes ahora. Cuenta lo que quieras. No te vienen, ¿no? No. No. A la mente no vienen a la mente. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, pues despídete de tus seguidores. Di algo bonito. Diles adiós. Que sigáis bien, que me votéis muchas veces bien cuando sea presidenta. Sí, te vas a... Si tú hicieras abuela un partido político, ¿qué nombre le pondrías? ¿A bolillas el poder? Eso. ¿A bolillas unidas de España? ¿No? Pues no sé lo que le pondría. Chascarrillos independientes. Chascarrillos independientes de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Sí, es posible. Es posible, ¿no? Vale, muy bien. Vale, pues manda un besito a abuela y di adiós. Vale, vale. Adiós. Uy, que sería, te has puesto. ¿No? Porque ya acaba el... Así. Que mandes un beso. Que mandes un beso, abuela. Ah. Ahí. Lo repartáis como podáis. Adiós zorrunos, ¿no? Cerilla. 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 Cerilla.